Bueno, saludando a toda la raza por allá en el estudio, señor Félix Castillo. Vamos a tener muy buena música toda la semana, así que los invitamos. Miren, les quiero presentar al hijito de Raúl que vino a la filmación. Ay, velo acá, ve, velo, velo, velo. No le gusta mucho mostrarse a la cámara. Tres Grupero, para que nos vean aquí, por Televisa Mexicali, Raúl. Así es, pues, saludando a toda la raza del estudio, le regresamos los micrófonos. Este, nosotros, recuerden, Tres Grupero. Tres Grupero. Tres Grupero.